Agradecer a AgroSuper su valioso aporte. En este momento todos sumamos, nadie se puede restar. En este tiempo tan difícil de calamidad que estamos viviendo como humanidad y como país. Este sector, sobre todo en la localidad de Granero, hay obviamente mucha necesidad en el sentido de que es un sector donde los trabajos son de temporada. Esperamos justamente poder llegar a las personas y a las familias que más lo necesitan.